Hola Orlando, muchas gracias. Bueno, con la noticia nos han llegado muchas preguntas sobre la extensión automática del estatus de preasentado. Entonces, bueno, la semana pasada el Ministerio del Interior, el gobierno británico, confirmó que el estatus de preasentado se va a extender de manera automática por dos años. Entonces, todas las personas que tienen pre-set el estatus, estatus de preasentado, se les va a otorgar de manera automática dos años. Cuando vaya a caducar su estatus, les va a llegar una notificación diciendo que se les ha extendido por dos años adicionales. Entonces, muchas preguntas a ese respecto, Orlando. Casi muchas personas diciendo, ¿a mí de qué me sirve? ¿a mí de qué me beneficia esa extensión? Entonces, hay muchas personas que ciertamente no se van a beneficiar de esta extensión, Orlando, porque durante los cinco años iniciales de su estatus de preasentado, van a completar el periodo de cualificación de los cinco años y van entonces a tener el derecho de aplicar por su estatus de asentado. Entonces, si este es el caso de ustedes, porque muchas preguntas nos llegaron así, no se preocupen. En cuanto ustedes cumplan sus cinco años, apliquen por su estatus de asentado. No es necesario que se beneficien de esta extensión. Pero es importante mencionar que sí hay muchas personas, Orlando, que se van a beneficiar de esta extensión, porque muchas personas salieron del Reino Unido durante COVID. Entonces, durante estos cinco años iniciales de su estatus de preasentado, no van a lograr completar los cinco años necesarios para poder entonces aplicar por el estatus de preasentado. Entonces, esas van a ser las personas más beneficiadas por esta extensión automática. Y la idea de la extensión también es que personas que no están informadas, que no han hecho su aplicación de ese telestatus, que no se vayan a quedar aquí en el Reino Unido sin estatus migratorio, porque eso sería en contra del acuerdo de salida, dejar que europeos se queden de manera irregular solo porque no han hecho la aplicación subsecuente, la aplicación que sigue. Entonces, la idea es proteger a todos estos europeos. Entonces, esas son las primeras preguntas que nos están llegando. En cuanto a la extensión, ¿a mí de qué me beneficia? Y bueno, recordemos que hay muchas personas que no tienen acceso a dispositivos electrónicos, que no hablan muy bien inglés, que simplemente no saben que tienen que aplicar por setel estatus, que ya hicieron ellos su aplicación por pre-settel. Entonces, ellos dicen, ya, yo ya cumplí, ya estoy cubierto. Entonces, es importante que siempre que tengamos amigos europeos, especialmente personas mayores, que les preguntemos si usted ya tiene el permanente, el de asentado, ya el que es para toda la vida, el indefinite, porque hay muchas personas que no saben, creen que con el pre-settel, el pre-asentado ya están cubiertos. Entonces, por eso esta extensión es muy importante y muy relevante. Y la segunda actualización que nos dio el gobierno la semana pasada, Orlando, es sobre el cambio automático que se va a implementar el próximo año de pre-setel estatus a ser el estatus, de pre-establecido a establecido. Entonces, el gobierno confirmó que a partir del próximo año van a intentar cambiar al mayor número de personas de estatus de pre-asentado a asentado siempre y cuando ya califiquen para hacer este cambio sin necesidad de que ellos tengan que hacer la aplicación. Entonces, esto es muy importante. En cuanto tengamos más información, Orlando, sobre cómo va a funcionar este esquema del cambio automático, lo estaremos informando aquí por medio del programa. Pero aquí es muy importante que las personas sepan que si ustedes ya cumplieron sus cinco años dentro del Reino Unido o los van a cumplir durante este año o a principios del próximo año, no es necesario que se esperen a este cambio automático. En cuanto ustedes tengan sus cinco años viviendo dentro del Reino Unido, hagan su aplicación de estatus de establecido, de setel estatus, es muy importante. Y por último, Orlando, lo que confirmó el Ministerio del Interior en la práctica del Parlamento es que la idea de extender estos dos años del estatus de pre-establecido e implementar cambios automáticos del estatus de pre-establecido al estatus de establecido es para liberar recursos y que puedan más eficientemente trabajar con todas estas aplicaciones fraudulentas que están recibiendo al ISS, que es un tema, Orlando, que también ya habíamos tocado aquí en el programa. Muchas personas están sometiendo aplicaciones sin mérito por un pre-estable estatus porque se les otorga este certificado de aplicación, el Certificate of Application, y utilizan esto para poder trabajar un periodo de manera irregular realmente porque no tienen derecho para pedir el estatus de pre-establecido. Entonces, el Parlamento confirmó que la idea de estos cambios de esta automatización es para tener más recursos para poder entonces ya destinar más fuerza a trabajar o a prevenir esas aplicaciones sin mérito. Bueno, esto es todo para lo que tenemos tiempo, pero si tienen dudas a este respecto, mándenos sus correos electrónicos o preguntas por medio del programa. Con mucho gusto los contestamos. Y también, Orlando, por último, muchas personas ya comenzaron a recibir un correo electrónico informando sobre este cambio automático, pero los cambios, la extensión de los dos años, va a ser solo a partir de septiembre de este año. Entonces, personas que tienen su estatus de pre-establecido a partir de septiembre, cuando ya esté a punto de caducar su estatus de pre-establecido, es que van a recibir una notificación personalizada informando sobre esta extensión de los dos años. En este momento, el correo que ha mandado el Ministerio del Interior es un correo generalizado que se le está mandando a todo mundo. Bueno, eso es todo. Y yo los veo la próxima semana y continúen mandando sus preguntas. Chao, chao.